Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con PH, nos encontramos en uno de los distritos de Chalatenango Sur, estamos en Concepción, Cefalpepeque y bueno a esta hora de la tarde vamos a disfrutar de lo que tiene este lugar y que claro pues nos ofrece siempre para todos los visitantes un lugar muy tranquilo en el cual ustedes pueden disfrutar y gozar en familia así como las hacemos nosotros también así que vamos a ver más adelante en este video para mencionar el dato curioso y el dato importante así que sigan con nosotros siempre en este segmento de Vagando con PH y recuerden por favor siempre suscríbanse, compartanlo y dejen un comentario del lugar que deseen ustedes conocerlo, ya vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí en Concepción Casaltepeque. Les voy a comentar del dato importante. Se conoce desde 1740 el nombre de la Inmaculada Concepción, el nombre que lleva, la patrona, y es así como se le conoce a este distrito. Antes en la historia de El Salvador, a partir del primero de mayo del 2024, ya son distritos, así los tienen que conocer ustedes, así que en este segmento vamos a ir recorriendo todos los distritos nuevamente para que veamos todo lo que tienen. Y otro dato importante es que acá hay mucha influencia de la cultura italiana porque muchísimos de los habitantes de acá han llegado a Italia y pues también sus familiares. Así es que vamos a recorrer parte de lo que tiene el distrito, todavía guarda pues esta belleza colonial de sus casas de teja, los portales, que recuerden que viene pues de la colonia, y que desde luego Concepción Castaltepec, allá al fondo se ve parte de la montaña que rodea el municipio que es parte de la mancomunidad de la montañona, que es prácticamente un pulmón para todo Chalatenango. Así es que bueno, vamos a conocer más de lo que tiene este lugar y luego vamos a mencionar el dato curioso, que yo creería que ya ustedes más o menos tienen la idea de qué más voy a mencionar yo aquí. Así es que bueno, vamos a continuar y siempre gracias por suscribirse y compartirlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy ya aquí, en uno de los portales importantes de este distrito y les voy a contar. Yo a este lugar, así como dato curioso, lo menciono siempre y yo lo clasifico y categorizo como la capital de las hamacas porque es el lugar enigmático por historia, por antecedentes en donde los habitantes se dedicaban a la producción, elaboración y comercialización de las hamacas. Y aquí podemos ver dentro de este lugar que tiene una venta de hamacas y otros artículos artesanales también, que cuando ustedes viajan pueden venir y adquirirlos aquí. Vamos a dejar que pase el vehículo y bueno, pues siempre deseándoles a todos éxitos y recuerden siempre viajar con nosotros en este segmento. Suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el próximo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!